Bueno, ese mismo Cruz Roja guatemalteca también brinda apoyo desde el pasado 3 de junio y ahora también han desplazado personal para apoyar a los evacuados y por supuesto también a las personas que necesitan una revisión previa a la hora de ser trasladados a los diferentes albergues. Continuamos dándole cobertura a esta emergencia de las últimas horas por el volcán de fuego acá en Escuintla. Nosotros estamos ubicados a un costado donde está el estadio y donde han puesto todas las carpas donde las familias han venido de las que han sido evacuados de distintos puntos de las faldas del volcán. Estamos acá con uno de los delegados de la Cruz Roja para que nos pueda contar acerca de cuáles han sido los procedimientos que ustedes han tenido desde el momento de la emergencia, cuántas personas han traído hasta el estadio, si nos podrían comentar y ampliar. El trabajo de la Cruz Roja guatemalteca en este día, más que todo en esta nueva emergencia que ha surgido desde horas de la noche del día de ayer, desde las 10 de la noche nosotros como voluntarios más que todo y parte de la institución estamos atentos a las comunidades aledañas al volcán. Horas de la madrugada, 3 de la madrugada ya la gente ya empezó a llegar con el apoyo del ejército, el apoyo de la Conred en este caso y por supuesto las mismas comunidades con el tema de auto evacuación se acercaron hacia el estadio municipal. El trabajo de la Cruz Roja guatemalteca ha sido fundamental en este caso ya que hemos estado brindando atención prehospitalaria como también lo que es apoyo psicosocial. Hasta a las 7 y 30 de la mañana atendimos a 135 personas con apoyo psicosocial incluyendo a niños y niñas, mujeres y hombres. En atención prehospitalaria atendimos a 16 personas. Enfocamos más que todo la atención prehospitalaria a personas con enfermedades ya que tienen bastante historia, por ejemplo diabetes, problemas de hipertensión, ya que en este caso las personas al llegar aquí en este recinto por insolación pueden tener algún tipo de problema. Si podemos darnos cuenta también tenemos voluntarios como equipos nacionales de intervención en desastre como apoyo psicosocial, están trabajando con niños. Ahorita estamos trabajando un conteo poblacional para saber cuántas familias tenemos acá ya que vienen de comunidades como Santa Rosa, El Rodeo, El Porvenir y otras comunidades aledañas a las cuales la Cruz Rojas ha estado trabajando desde la anterior emergencia que fue el 3 de junio. Y como hemos estado muy reconocidos en las comunidades, hemos estado cerca y hemos sido bien respondidos. Estamos teniendo contacto con los líderes comunitarios para que ellos estén acá y nuevamente con el trabajo conjunto con las instituciones como lo es la Conred vamos a trabajar para poder asistir a todas estas personas y respaldarlos en esta nueva emergencia que está surgiendo el día de ayer y hasta hoy. ¿Tienen conocimiento si vienen más personas evacuadas de distintos sectores aledaños como Guadalupe que hemos visto de que son la mayoría de los que han sido evacuados de este sector ya que con Lindan, con El Rodeo y también con San Miguel de los López? Claro que sí. Hace un momento teníamos información de que la comunidad Chuchú que tiene problemas con la auto evacuación ya que está entre dos ríos que llevan correntadas de material, piroplástico y también la Ares lo que es Ozuna, también Zapote, tienen dificultades para llegar pero hace un momento teníamos una breve información de los líderes comunitarios que venían aproximadamente mil personas hacia el estadio municipal eso todavía no está al 100% cierto y ya que las instituciones que conforman la Conred están en una reunión previo a esta entrevista para ver qué acciones tomar y qué actividades realizar al momento de que arriban estas personas en este lugar. Gracias. 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 Gracias.